Héctor Garrido, nacido en Huelva en 1969, trascendió las fronteras olubenses, convirtiendo las imágenes científicas en una mirada a nuestro planeta desde el corazón, como las impactantes instantáneas de la película La Isla Mínima. Huelva es el salitre y la marisma. Huelva huele a viento, el viento foreño del final de la siesta. Huelva es, para mí, el olor a aula escolar.